Hola amigos, bienvenidos a su programa de medicina alternativa. Yo soy la doctora Silvia Canto y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama suyok y para eso tenemos con nosotros a un gran amigo que es Gilberto Ángeles. Gilberto tiene su consultorio de medicina alternativa, maneja diferentes técnicas como son electromagnetismo, electroemoción, biomagnetismo, maneja del suyok, que es el tema que vamos a ver hoy, energía universal y varias técnicas diferentes. Hola Beto. Gracias Silvia. Dádicanos un poco de qué es el suyok. Bueno, me gustaría empezar por hablar como un poquito de la historia de lo que es el suyok. Esta es una técnica de sanación ancestral creada en Corea y que a lo largo de los años, de los siglos, la población sigue utilizando para sanarse de una forma muy natural. Hay un investigador coreano que está trabajando ahora en Rusia e hizo toda la recopilación de esta técnica en el año de 1994 y gracias a ello tenemos ahora pues un libro y un método que nos sirve para poder entender en qué consiste esta técnica de sanación. Empezaremos por decir que el cuerpo humano en sí mismo es como un universo completo, donde cuenta con todas las herramientas para funcionar de la forma más perfecta que pueda haber y al mismo tiempo poder lograr el equilibrio en el caso de perderse por una enfermedad, un golpe o por alguna cuestión de accidente que se pudiese presentar. ¿En dónde es? ¿Qué parte del cuerpo son las que se manejan en esta técnica? Bueno, suyok, quiero comentarte que suyok significa mano, yok significa pie. Entonces es una técnica en donde sanamos a través de la imposición de puntos, digamos, tenemos de acupuntura en la mano o en el pie. Nuestro cuerpo está integrado por cinco grandes elementos que son nuestra cabeza, nuestros dos brazos y nuestras dos manos, nuestras dos piernas, perdón. Y en el mismo cuerpo, en el pie y en la mano, tenemos esos cinco elementos, que son los dedos de nuestro cuerpo. Entonces tenemos, vamos a hablar de la mano primero, en el dedo pulgar, tenemos todo el mapa de puntos energéticos y de sanación de la cabeza y del cuello. Si nosotros pusiéramos nuestra mano de esta forma, viendo la palma hacia enfrente, tenemos lo que es en esta parte de aquí, no sé si se ve en la pantalla. Ahorita lo vamos a ver con unas diferencias. Entonces, podríamos estar trabajando la sanación del corazón y los pulmones, sistema respiratorio, y el resto de la palma de nuestra mano es nuestro tronco, en donde nuestro dedo índice, en esta mano derecha, sería el brazo derecho, nuestro dedo medio sería nuestra pierna derecha, nuestro dedo anular sería la pierna izquierda, y nuestro dedo meñique sería el brazo derecho. Y con eso tendríamos los cinco puntos de los que les comentaba, del cuerpo, que es cabeza, brazo derecho, pierna derecha, pierna izquierda, y… O sea, si vemos la mano o el pie, en todo caso, de frente al paciente, vamos a tomar en cuenta que es la mano derecha. Vas a tener estos cinco grandes puntos en los que vas a basar tu mapa de lo que es el cuerpo humano. Y como les comentaba, cada uno de los… de nuestra mano en sí, cada una de estas partes, nos indica un mapa en donde tú vas a poder sanar, por ejemplo, una rodilla. Si es en la pierna izquierda, tienes en la falange de la pierna izquierda, tienes la parte del muslo, luego la pantorrilla, y la última falange que es donde tenemos nuestra uña, sería el mapa del pie. También hay otras técnicas que se están manejando, que es la reflexología. ¿Cuál es la diferencia entre esta técnica y la reflexología? ¿De suyok y reflexología? Claro. En suyok tienes en una sola palma de la mano o en la planta del pie todo el mapa de lo que es el cuerpo humano para poder tener puntos de sanación. El cuerpo completo está… Ajá, y lo estamos viendo ahorita en la pantalla para que los radioescuchas puedan… y televidentes puedan ver de lo que estamos hablando, ¿no? Y en la parte de reflexología podal, estás trabajando con las dos palmas de la mano o con las dos plantas de los pies, juntándolas, en donde divides el cuerpo a la mitad. Exacto. La mitad de… tu palma derecha es la mitad derecha de tu cuerpo y la palma izquierda es la mitad izquierda de tu cuerpo, en donde trabajas de una forma diferente, pero esta técnica de reflexología no es tan antigua como la que estamos manejando ahora en suyok. Y ahora sí que estamos viendo en pantalla, vemos una mano donde el pulgar es la cabeza… Sí, está indicado como la cabeza. Y el cuello. Y los pulmones y los dos. Y en la parte de la base de lo que sería el pulgar, tenemos el sistema respiratorio que son los dos pulmones y el corazón. Ok. En caso de que necesitemos estimular, por ejemplo, nuestro corazón, tocamos ese punto y si hay dolor, hay que trabajar en esa parte. En este otro mapa que estamos viendo que es de reflexología, este… Es suyo. Es suyo también, perdón. Sí. Ah, bueno, aquí estamos viendo la parte del pie igual. El dedo gordo es nuestra cabeza, la falange del dedo gordo es el cuello y la base del dedo gordito es igual pulmones y corazón. Sí, en algunas partes se mueven los pulgares, ¿no? Y se queda como… como hacia arriba. Sí, bueno, la indicación sería que la cabeza, si vas a ver el mapa del… imaginariamente tienes que pensar que el pulgar está en la parte de arriba… De la mano, para que tú puedas ver cómo está el… Juzga tu cabeza y el cuerpo completo. Exacto, el cuerpo completo. Que sería como que estuvieras así abierto en donde está el pulgar de tu cabeza, tus brazos son, tu dedo índice y el meñique. Ok. Y el medio y el anular son las piernas, ¿sí? Y eso es lo que te va marcando pues todo lo que… vas como de esta forma identificando las partes del cuerpo en donde tú quieres trabajar en cuanto a la mano o en cuanto al pie. Claro, porque si ya está el individuo, cuando el pulgar lo corremos hacia donde se inicia la mano, entonces ya se ve como un hombre parado. Se ve la cabeza, el cuello, los pulmones y ahí empieza, donde empieza la mano, empieza todo, todos los órganos, ¿no? Sí, y viendo las… Los brazos y las piernas. Ajá, y viendo las palmas de las manos o las plantas de los pies de frente que es la parte a la que no le da regularmente el sol, estaríamos hablando de la energía yin que se maneja en Japón. Ahí en pantalla aparece como si moviéramos los pulgados y entonces ya se ve como si fuera un individuo… Ajá, el cuerpo humano. Que está… exacto. Y ahora dime, la posición de los órganos que son idénticos en cada pie o en cada mano, ya tenemos la cabeza, ya tenemos los pies, los brazos y las piernas. Más ahora describen un poco de los órganos que empiezan desde aquí. Ah, claro. Bueno, voy a empezar por decirte que entre las piernas, que es el dedo medio y el anular, tenemos la parte del ano y de ahí sube exactamente lo que es el sistema de intestino grueso, que en la parte del medio de la palma de la mano estaría el estómago y si te fueras hacia tu lado derecho de esta parte de la palma, tendríamos el intestino delgado, que es la parte del sistema urinario. Y en esta parte de aquí, es que no sé cómo… tendríamos que verlo en las imágenes. Entonces, podemos identificar lo que es el hígado, lo que es el hígado, del otro lado estaría el vaso. Bueno, en esta imagen que estamos viendo, nos está indicando exactamente dónde va a colocar cada uno de los órganos en lo que es en la planta del pie, pero de alguna forma hay mucha similitud entre palma de la mano y planta del pie, ¿no? Entonces, no es muy difícil poder identificar los órganos, dado que en la palma de la mano tienes todo lo que es el tronco del cuerpo y es donde están la mayor parte de los sistemas que tenemos en el cuerpo. Ok, ahí se ve en esta imagen, se ven todos los órganos. Sí, lo que les decía, está ahí el ano, está el intestino grueso, tenemos en medio lo que es el sistema digestivo o el estómago. Ok, y en los brazos y piernas igual, o sea… Ajá, sí, en las falanges de los dedos, cuando son brazos, tenemos el brazo, el antebrazo y la mano. Ok, son las articulaciones, ¿no? Si son las piernas, exacto, sí. El pie, la rodilla y el muslo. Y el muslo, exacto. Y cuando son las del centro. Y en las uniones de las falanges están precisamente… Mano, codo y hombro. Y en la pierna, es aquí la parte de la ingle, tenemos aquí rodilla y aquí tenemos tobillo. Y es así como lo trabajamos también en los pies. En los pies al ser más chiquititos los dedos de los pies, como que cuesta un poquito más de trabajo poder identificar los puntos. Pero está todo claramente indicado en el mapita que estamos viendo, por ejemplo, en este caso. En donde si hubiese un problema, por ejemplo, de hemorroides, pues trabajamos el punto de sanación interior entre los dos dedos de las piernas, que manejaremos el medio y el anular. Y ahí tendríamos que hacer la presión para poder sanar. Hay que utilizar un… por ejemplo, puede ser la punta de un lápiz, algo que no sea muy puntiagudo ni que sea doloroso. Es un lápiz especial que se maneja para poder hacer la punción. Que termine en bolita, ¿no? Que termine en bolita, porque la cosa no es que no lastimarlo. Sí, y tenemos que hacer presión en el punto donde sabemos que hay dolor o donde hay problema. Por ejemplo, si hubiera un problema digestivo, lo hacemos en esta parte media de la palma de la mano, donde está el estómago, con un lápiz, con una pluma, que no lastime, obviamente, que no corte, y buscamos el punto de dolor. Este punto de dolor nos indica que ahí es donde tenemos que empezar a hacer la presión para empezar a iniciar con la sanación. Todo esto de hablar ya de hacer la presión y de la sanación, es muy importante decirte que tenemos que hacerlo con una intención de amor. Si en nuestra forma de sanar cualquier técnica que utilicemos de medicina alternativa, no lo hacemos de una forma amorosa, con compasión para el paciente, no vamos a poder lograr que esto se convierta en algo efectivo para el mismo paciente. Eso es algo que lo que acabas de decir es algo tan importante cuando se realizan todas las terapias con esta intención, con este amor hacia el prójimo, hacia un deseo de que nuestro paciente se cure. Se sane, que viva en equilibrio energético. Exactamente, eso es maravilloso, desgraciadamente pues algunas, mucha gente o pocas gentes o ya no sé, no utilizan esto y entonces van solamente por la parte económica, no importa la técnica ya sea alópata o cualquier técnica alternativa, van por la parte económica y entonces esta parte de ayudar, esta parte de amor se pierde. Qué bueno que lo estás mencionando porque es algo que sí hay que tomar en cuenta. Háblame un poco de las ventajas de esta técnica. Muy bien, en lo que tenemos las ventajas de la técnica son muy sencillitas. Es una técnica de alta eficiencia, en donde tú si sabes aplicar la técnica adecuadamente, encontrando el punto de acupuntura, por llamarlo de alguna forma, donde vas a aplicar la sanación, el amor y esta energía positiva para mandar la indicación de la sanación en el órgano, del cuerpo que estemos tratando, lo vas a hacer con mucha eficacia. Es de seguridad absoluta, jamás vas a poder tú lastimar a alguien o causarle algún daño secundario con este tipo de técnica. Eso es muy importante, pensar en eso. Tenemos que pensar en que es una técnica de carácter universal. Todos los seres humanos tenemos la misma composición del cuerpo. Hay casos excepcionales donde están como volteados los hermanos, pero en general la técnica es universal para todos los seres humanos. Tiene una facilidad de aplicación en donde cualquiera puede hacer su yoga conociendo el mapa del cuerpo, conociendo el mapa de las manos o del pie. Y también es muy sencillo aplicarlo. Entonces, cualquiera puede hacer el ensayo de tu paciente y él se lo puede estar aplicando todos los días en su casa para que se ayude a avanzar en la sanación que tenemos con él. Pues muy bien amigos, vamos a una pausa y regresamos en un momento con ustedes para seguir hablando de su yoga.